Tim Hill y Kevin McCarthy, vaya atrapada de Rosel Herrera, doble play, una línea fuerte, sólida, se la lleva de palomita se aventó Herrera y se llevó la línea y como había salido, había salido corriendo a su rumba segunda, Androlin lo agarran fuera de la base Javier Báez, a ley de una empubada para llegar a 100, a ley de un morrón para llegar a 30 No lo he visto, lanza, batazo fuerte, olvida este Javier Báez, candidato para MVP, pega número 30 de la temporada Javier Báez, estoy yo comentando que le falta una empujada para llegar a 100 y un morrón para llegar a 30 Bueno pues aquí con un solo swing, 30 morrones, 100 empujadas para el mago de Puerto Rico Línea, Lalomita entrando de frente El lanzamiento, línea de cabeza, este barriga y captura para el out El primero de la entrada, vamos a ver, tremenda jugada ayer en el campo corto Y si no pues la dejo, y antes era lo que no hacía, yo no esperaba bases por bola, quería hacer contacto con todo Batazo largo entre dos, la bola para atrás, sigue y se fue, vaya línea por parte de Elvis Andros que nos trae dos para la registradora con su cuadrangular número 5 de la temporada 2 por 0 la acción Batazo al jardín izquierdo, largo para atrás, sigue al lado opuesto Mazara la bota con hombre en base Dos más para el equipo de Texas y nuevamente sigue conectando cuadrangular Mazara Wow, tres días consecutivos para Mazara Aquí viene el lanzamiento, un elevado largo por el lado derecho Ese vira Jiménez y le dice tíramela Dame otro Sí Cuadrangular de Mazara, es el cuadrangular número 20 de la temporada para Mazara Son ahora, una más, son tres producidas en este partido para Mazara Acuérdense a Kashney y a este, quien otro fue Batazo entre dos, esa bola no la agarra nadie Señores, va a rebotar en lo profundo del jardín central Y el hombre va a llegar a la segunda, parado con doblete Otro sólido, le dio buena pelea en ese turno profa al lanzador Sólido Buena señores, dentro del jardín profundo del jardín izquierdo Y a la segunda, va a llegar parado con doblete Otro más para Profar ¿Qué faltaba? Una línea señores, largo Sigue, sigue y se fue Al calentero de los ronjas, así recibe Profar al relevista de Minnesota 12 por 0 el juego Los imparables en todos los tiempos Sanete una rola lenta por la tercera base Y no la, no van a sacar a nadie Imparable, donde las cosas están bien para ti Así es, ese es el imparable de Profar Número 4 de la tarde para Profar Y todos eran extra bases antes Y este fue un imparable dentro del cuadro Música Música